Hoy quiero llorar Me duele saber que tú ya no estarás aquí Hoy quiero llorar Me duele saber que tú ya no estarás aquí Amores hallarás, cariños conseguirás Pero eso poco te durará Amores hallarás, cariños conseguirás Pero eso poco te durará A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar A nadie más amarás, a nadie más que a mí Por eso hoy quiero llorar De mí te podrás olvidar, pero de lo que hicimos jamás Amores hallarás, cariños conseguirás Pero eso poco te durará Amores hallarás, cariños conseguirás Pero eso poco te durará A nadie más que a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar A nadie más amarás, a nadie más que a mí Por eso hoy quiero llorar Tal vez Tal vez cholito, amores encontrarás Tal vez negrito, cariños tú hallarás Pero en tu mente siempre recordarás Momentos bellos de nuestro inmenso amor Tal vez cholito, amores encontrarás Tal vez negrito, cariños tú hallarás Pero en tu mente siempre recordarás Pero en tu mente siempre recordarás Momentos bellos de nuestro inmenso amor Tal vez cholito, amores encontrarás Tal vez negrito, cariños tú hallarás Pero en tu mente siempre recordarás Momentos bellos de nuestro inmenso amor Tal vez cholito, amores encontrarás Tal vez negrito, cariños tú hallarás Pero en tu mente siempre recordarás Momentos bellos de nuestro inmenso amor